Medellín, todos por la vida. Esta es una invitación para que los artistas, los músicos de Medellín que quieren participar en un proceso de cualificación administrativa, financiera y jurídica lo puedan hacer inscribiéndose a partir de la página www.medellinvivelamusica.com allí a través de un convenio que tenemos con Interactuar podemos ofrecerles talleres y todo el asesoramiento que así dispongan para que sus proyectos, además de artísticos, también puedan ser nuevos emprendimientos culturales. Medellín, todos por la vida.